Lo primero que debo decir es que es muy difícil con una crisis económica y de deuda como la que Alberto Fernández asumió su mandato, que inmediatamente se añade una crisis como la crisis de la pandemia del coronavirus, que en esas circunstancias Alberto Fernández tenga la credibilidad que tiene y genere la confianza que genera. Es un fenómeno político llamativo y por tanto dice mucho de la personalidad, los que ya le conocíamos no nos ha extrañado porque es un hombre auténtico, esto es lo que más valora la ciudadanía, es un hombre auténtico, honesto y coherente. Y lo que más me alegra desde este lado del Atlántico es que esta percepción está en la comunidad política internacional. Está en los gobiernos, por ejemplo, progresistas de España, pero también goza de un respeto importante en Estados Unidos. Esto sí que es realmente un fenómeno que tenemos que preservar. Yo sé que la situación social y económica de Argentina es difícil, pero sí me atrevo a decir a los argentinos, me atrevo con respeto, que preservemos la figura de Alberto Fernández, porque no solo representa la gran esperanza, no quiero decir la última esperanza porque en Argentina no se puede decir nunca la última. Siempre recuerdo aquel lema cuando Argentina iba a un mundial de fútbol y la selección no estaba bien, pero el lema era aún Argentina. Por tanto, no podemos decir aquello, pero preservar la figura de Alberto Fernández para Latinoamérica y para esa relación global. Ojalá las cuestiones internas, ojalá se llegue a una solución con el tema de la deuda, ojalá la pandemia en Argentina pueda tener un desempeño gobernable y veamos al Alberto Fernández. Gracias. 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 Gracias.